Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo llevarles este pequeño mensaje de salud. Recuerde que muchas enfermedades se pueden prevenir si nos cuidamos con una buena higiene. Así que es importante que todos debemos de tener una buena higiene, lavándonos las manos con agua y jabón. Y si tenemos un desinfectante es mucho mejor, pero si no tenemos debemos de utilizar agua y jabón para lavarnos las manos. Así evitarnos del contagio de este virus que está atacando al mundo, como lo es el coronavirus. Pero lo más importante es que usted tome sus mismas precauciones. Evite estar en lugares muy concurridos. Porque esos lugares a veces, o y muchas veces, es una fuente de contagio. Porque usted no sabe si alguien se haya contagiado y puede contagiarlo a usted. Pero sobre todo, es que usted proteja a usted mismo y su familia, porque la salud es de usted. Y si usted no la cuida, nadie lo hará por usted. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós, sino hasta pronto.